Breves del espectáculo. Elisa Mary es sorprendida por Geraldine Bazán. Le festeja su cumpleaños en el set de grabaciones. Hola, les comento que el día 17 de febrero fue el cumpleaños de la hija de los actores Geraldine Bazán y Gabriel Soto, quienes la felicitaron a su manera. Después de que los orgullosos padres celebraran a su primogénita en las redes con ocasión de su duodécimo cumpleaños, la mamá de Elisa Mary llegó a sorprenderla al set, donde se encuentra grabando su primer trabajo profesional como actriz. Horas antes, su mamá le había dedicado estas cariñosas palabras desde su cuenta de Instagram. Este pedacito de mi alma hoy ya cumple 12. Mi corazón aún se resiste a verte crecer tan rápido, pero también se llena de amor y orgullo cada día por ti, hija mía, Elisa Mary. Te amo y me siento tan afortunada y bendecida de que juntas, de la mano, aprendamos y disfrutemos la aventura de verte crecer y arte y acompañarte. Soy muy feliz de ser tu mamá. ¡Feliz cumpleaños, Elisa! Le escribió la emocionada actriz. También su papá le había dedicado este cariñoso mensaje desde sus redes. No puedo creer lo grande que ya estás, hija mía. Gracias por llenar mi vida de amor con ese brillo tan especial de tu alma. Te deseo toda la felicidad del mundo, mi amor. Siempre voy a estar ahí para apoyarte y amarte. ¡Happy birthday, baby girl! Te amo con todo mi corazón, hija, comentó el famoso actor. Pero fue al final del día que Geraldine Bazán compartió un tierno video, en el que mostró cómo sorprendió con globos y pasteles a la joven actriz, quien se fundió en un efusivo abrazo con su hermanita pequeña al verlas llegar a su lugar de trabajo. En el video que compartió Geraldine Bazán, la actriz publicó los siguientes comentarios. Como ya saben, hoy arroba Elisa's bebé está de cumple y recibe sus 12 años por primera vez en un set, así que para ella es un cumple muy especial. Gracias a todos los involucrados por hacer posible esta sorpresa. Arroba si nos dejan off, la primera voz y arroba marcusornelas, arroba greennovenpastri, siempre con nosotros en los momentos más especiales, arroba mirandasbb, arroba ángel claude ortiz, escribió la orgullosa mamá de Elisa Mary. Dicha publicación, en pocas horas, cuenta con más de 1.100.000 reproducciones y más de 1.200 comentarios felicitando a la orgullosa mamá y a la festejada. Recordemos que Elisa Mary incursiona en el ámbito de la actuación al igual que sus famosos padres. Anteriormente, la pequeña ya había hecho algunas apariciones en la telenovela que su padre hizo de soltero con hijas. También hizo una pequeña aparición en 100 días para enamorarnos con su mamá, así que cada día está formando una exitosa carrera artística. Y bien, ¿crees que Elisa Mary, junto con otras artistas como Lucerito, Mia y Nina Rubín y otras y otros jóvenes, son las nuevas estrellas en la música y la actuación? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!